y sean bienvenidas a la siguiente parte de la preparación de los mangos en miel ahí ya puso lo que es el agua mi mami le agregó una bolsita de canela y le va a poner lo que es azúcar 2 libras de azúcar porque esa viene endosada ahí ya le van tanteando a mami depende como lo quieran así es que vamos a esperar que hierva el agua con azúcar y luego le vamos a echar lo que es el mango así es que no se pierda en el proceso en este vídeo un gran corvo pierda el de Luis le hubiera dado la gran guarizama aquí miran es algo así para que les entre la miel vale miran este es el mango kuma y dejé los más grandes porque ahí van a caber todos no pues después nos vamos a entrar a una docena a mi este mango me gusta porque no es así es que es bien dulcito este verde como este es bien dulce no ves que hice unas mangonías pero ellas quedaron más buenas no quedaron así como el mango este es dulcito después en las noches las vamos a ir a comer las mangonías pero como estas enferma decís no vas a comer para comer no enfermo que come decimos no se muere si no me ha dado un dolor bien feo temprano desperté hay que comer aquí estemos enfermos bien son como uno doce o trece porque yo me comí uno son cuatro siete ocho nueve catorce quince eran porque como yo me comí uno lo sentimos ayer quedó alguien sin comer un mango no es no es que iba a comer Luis como a él le hace daño a entonces pues no me lo daban en conserro me lo comí así no a Luis le hace daño el mango no no oye no te hace daño y vaya pues y miren gente les voy a contar algo una pizza fíjense que Luis tiene una semana de no bañarse mentira no no es eso no no es eso les voy a contar algo fíjense que yo que mi mami va a hacer estos mangos en miel le dije mami me regala unos cuatro unos tres le dije yo para enviárselo a nuestra amiga Alba Trujillo y miren que esos viajeros recondenados me dijeron que llevan la conserva pero solo así en rodaja no tiene que llevar la semilla ni de jocote ay no vieron ajá a ver que raro fíjate porque yo he mandado conserva de mango conserva de jocote y este pasa porque como eso ya va cocido yo no sé que clase de viajero es ese entonces porque yo siempre he mandado eso y pregunté con otro que lleva para ahí mismo donde ella vive me dijo que igual que no que por la semilla a ver en que están locos están porque yo esto siempre lo he mandado mal dormidos andan ven miren así quedó los mangos así que estos están sazones no lo vayan a hacer maduros mami usted ya lo ha intentado hacer maduros los mangos no verdad que no se puede no vamos a hacer un día así como está esto mira vamos a hacer otro invento a ver si queda bueno que invento vamos a hacer este pero fuera de cámara me lo comentas ah no vamos a hacer un invento fíjate me estuvieron dando una receta acá el día y eso nunca lo he hecho pero lo vamos a hacer vale porque el problema es que si nosotros lo decimos aquí lo estamos promocionando antes ya no me van a ver el video pues hay que avivar no este lo vamos a hacer porque vamos a intentar digo yo hacer este diferentes cosas así es y ahí este ya en estos días solo de hacer conserva va a tratar pero van a ser diferentes ajá pero nosotros nos adelantamos pero este ya vamos a ver este estoy viendo aquel día que volvimos a funcionar tengo ayer lo que quería para hacer la conserva de eso ajá pero vamos a a buscarlo hasta que lo hayamos no hay este o sea yo lo que así van a hacer de conserva hay video activa pero o sea en la forma en que mi mami los prepara o sea aquí va como les decimos dándole promoción a mi mami no este si gente es que cada quien tiene su forma de preparar sus cosas no este a mi es que no me den promoción los suscriptores suscriptores ya me ya saben que yo como no lo han probado que promoción lo han no pero las personas que lo han comido si ya saben de que yo no es que yo me den puesto pero si es algo bueno es experta dijo bueno así me dicen de allá pues no sé que tal vez por por no hacerme sentir mal dice dice Luis me dicen que queda buena y tal vez no si bueno pues ahí hagan sus pedidos gente si ya quieren mangos en miel o cotes todavía no hay y si no y si no pasa así con semillas pues este mango es bien macizo yo digo que se puede intentar hacer así rogasiado pero como hay gente que le gusta estar chupando la semilla porque mira este mi hermano él como es bien bayunco él decía que él para que no se le terminara ligero la conserva que mi mami le mandaba de eso dice que chupaba la semilla miren como es bien bayunco él dice que sacaba el poquito de miel y ahí volvía a llenar la semilla y la volvía a chupar vaya miren ahí está echando lo que es la los mangos mi mamá no mira a ver si hubiera pelado todos los mangos no hubieran cabido aquí y por no poner el gran pérolo mejor preste esto vaya miren mira y ahí están todos no hubieran cabido todos así que vamos a esperar que se conserven un poquito y después de una pausa les mostramos y vaya pues y miren así van conservándose lo que son los mangos ahí es que le falta fuego todavía vamos a esperar que se le vea un poquito de color que miren ya cuando ya están así va así como así cafecito ajá porque ahorita todavía están así como casi como los echó no pero ya no mira ve este ve ahí ya va agarrando ya otro talle ve vaya entonces vamos a esperar gente para que ustedes vayan viendo así paso a paso y vaya y pues miren así van quedando los ricos mangos en miel y ahora ya se le miran otro planta dijo ahí ya se le va viendo otro color así que le vamos a llevar pausadito los videos para que ustedes vayan viendo el proceso ahí pues no les estamos grabando directamente así porque se van a aburrir porque se van a aburrir estar viendo tanto hervir eso entonces vamos a esperar ahí pero ya poco les falta vaya hicimos mangos en miel forrado vaya miren así ven hoy si mami hasta se hasta vomitó en la pobre olla vaya miren le falta todavía pero ya va diga usted no pues ahí la pueden dejar este al gusto de ustedes si ustedes aquí les falta como esto va despacio esto va despacito no a la carrera porque vaya y este es decisión de ustedes si la quieren con atado o solo simplemente la quieren con azúcar bye eran 15 mangos por todo dijo así es que no me va a alcanzar para todos los suscriptores no en broma este cuando podamos sí no va a ser les vamos a enviar algunos que otros que tengo unos pelones ahí cuando les pueda cuando alguien quiera y así no se puede pero la cosa es de que a veces este no hay viajeros también ajá hay viajeros que vayan a cualquier lugar porque incluso bueno mi tía sonia me estaba diciendo el otro día que ella no conoce ni un viajero que llegue allá por donde ella vive y dónde está ella allá por por donde está mi tío César Los Ángeles creo que sí yo tengo el número de ella va ahí hasta la dirección mediana porque ella me dice fíjate me dice que a mí me antoja me dice las cosas que ustedes hacen me dice ella pero no he podido hallar algún viajero que venga hasta aquí me dice para que me pudieran mandar algo de allá me dice porque a mí me dice cuando hacen pescados me dicen nombre vos me dice que le enrollan al lombriz sí saluditos para ella va para bueno para mi tío César la Sioma y todos ahí los que miran los videos saluditos también para tía Miriam ajá para mi tía Miriam también de que siempre veo yo de que está ahí este cuando en el envío ahí está también porque aquel día me dice aquí estoy viendo a tu hija ahí verdad saluditos para todos este porque a veces uno no alcanza a decir nombre por nombre pero ahí un saludito para todos y este que Dios nos los bendiga de una manera muy especial a todos y así sean comentarios malos o buenos va que Dios déjame muchas bendiciones sobre sobre de cada quien va quien haga comentarios malos o buenos va así es va y mami ella dijo que el que quiera pues que diga solamente el que sea uno ajá solo esperamos que haya viajeros para el lugar porque o sea para algunos no hay pero para el otro sí no esta que hace yo te digo bueno porque como uno manda las cosas yo digo las puedo preparar yo las puedo enviar pero como digo yo aquí uno no paga nada sino que allá te paga el que recoge ajá ya usted vaya este pero yo este bueno yo incluso preparo las cosas y créanme de que yo este las cosas que regalo o que preparo yo las hago con todo mi corazón porque si este les he mandado a varias personas verdad cosas así y como les digo yo no pago aquí no que ellos pagan allá pero yo este gracias le doy a dios va porque dios me ha puesto eso en mi de que yo cuando puedo comparto y cuando no pues también no va pero así este yo este les mando a varias personas porque sé que ellos pagan allá y este bueno y si alguien verdad también se le antoja algo así como por el tiempo de que había un tiempo en Jocote quieren este por lo menos alguna conserva de Jocote pues este yo también con gusto la puedo hacer y ahí está Kenia va que por cualquier cosa ella también me puede decir así es y bueno y yo lo haría con todo mi corazón verdad de hacer las cosas así es así es que bendiciones para cada uno de ustedes si este video le gustó regálenme like y bendiciones para todos y y y